Bienvenidos al primer congreso internacional de ciencia abierta y repositorios institucionales que se llevará a cabo con sede en zacatecas en méxico pero en modalidad virtual las fechas son del 11 al 13 de noviembre del 2020 y hoy estamos con omar villa quien estará presentando su curso de xml para repositorios el día miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre de 5 a 7 y media pm ciudademe pues omar muchas gracias por la sesión también por por participar en el congreso y pues cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria y ver cómo se está relacionando tu participación en el congreso pues antes que nada muchas gracias por esta entrevista muy buen día a todos y bueno pues les cuento primero sobre mi perfil mi experiencia yo tengo algunos años buenos de 2006 trabajo en una empresa llamada ipsa y en ella pues he trabajado en distintos roles principalmente enfocados hacia el área de desarrollo tecnológico y he trabajado en distintos proyectos en cuanto a la implementación de sistemas el desarrollo de sistemas y bueno estos proyectos pues van como dirigidos hacia instituciones académicas revistas científicas repositorios digitales bibliotecas digitales en años más recientes he estado muy de lleno trabajando en el área de transformación de documentos xml en esta empresa que les comento que trabajo en ipsa tenemos la certificación para la transformación de documentos a xml bajo la metodología de cielo y también para redalica desde esa perspectiva pues comenzamos nosotros a tener conocimientos sobre este tipo de formatos vamos viendo sus bondades todas sus beneficios y bueno lo conocemos muy bien desde su área técnica pero además de eso pues también tenemos experiencia en transformación de documentos hacia este formato pero no solamente de revistas sino también de libros y de tesis básicamente es como la experiencia perfecta tengo precisamente tu taller omar se llama taller de políticas y procesos de transformación de documentos xml es un taller que durará dos días entonces es debido a la extensión de los conocimientos que se requiere para que los repositorios institucionales que están enfocados al tema de la ciencia abierta no pues se peguen en mejores prácticas al momento de publicar sus contenidos entonces omar cuéntanos cuál es la importancia de este rubro de considerar formatos abiertos en dentro del repositorio y qué es lo que contemplas trabajar durante tu taller bueno mira la importancia pues va en distintos ámbitos distintas áreas principalmente que se cuenten con los documentos que están en un repositorio en un formato abierto como es el xml y ayuda principalmente al tema de preservar esos documentos bueno la preservación digital pero también va a ayudar en otras áreas puede ser por ejemplo mejorar la visibilidad de estos documentos y de su accesibilidad permitir que estos documentos pues formen parte de esta era digital porque seguimos muy apegados a el pdf que no es más que una representación del papel impreso pero en digital y bueno con ello pues conlleva todas sus desventajas no de simplemente el hecho de que si queremos ver un pdf en un dispositivo móvil como bien saben pues es algo complicado entonces bueno en este aspecto también es algo que nos va a beneficiar bastante el que contemos con estos documentos en este formato de xml para facilitar a nuestros usuarios que visualizan esos documentos en todo tipo de dispositivos para tomar el taller no es necesario que cuenten con algún conocimiento previo vamos a conocer desde los conceptos más básicos principalmente lo que se pide es que pues tengan interés en conocer este tipo de formatos como bien mencionaba vamos a comenzar desde los conceptos básicos pero también vamos a ver algunos ejemplos de distintos estándares que actualmente existen para que nosotros podamos generar estos archivos xml por mencionar algunos pues en el caso de revistas existe existe yads en el caso de libros existe bits que es como un una extensión de yads y vamos a ver que en el caso de tesis no existe un estándar formal pero podríamos usar algún estándar que es un tanto genérico y en su momento les contaré más a detalle sobre esto pues también es mostrarles algunas herramientas que puedan servir para que se pueda llevar a cabo el proceso de conversión y de todo esto también pues esperando que todo esto les sea de utilidad para aplicarlo a sus propios repositorios en sus instituciones es como lo principal de lo que vamos a estar trabajando en el taller y pues realizar algunas actividades que nos ayudan a reforzar todo este conocimiento que que vayamos viendo durante el transcurso del mismo correcto pues omar muchísimas gracias por el tiempo dedicado a esta breve sesión todo está enfocado a cómo se están apegando los repositorios a las buenas prácticas en cuanto a ciencia abierta y cuál es su importancia muchísimas gracias también por darle a lo por las personas asistentes la oportunidad de irse adentrar formatos abiertos los esperamos recuerden que es del 13 del 11 al 13 de noviembre todo en modalidad virtual muchas gracias y nos estaremos viendo en próximas emisiones